Y otra vez, para todo el Ecuador, vuelve a tu grupo, Fusión, Fusical Estilo y calidad, solo para ti Pongales amor, como suena esos pianos, el hombre de los pianos, maestro Después de tanto tiempo, volvimos a encontrarnos Después de tanto tiempo, volvimos a encontrarnos Porque ser amor mío, imposible olvidarnos Porque ser amor mío, imposible olvidarnos Más de un año ha pasado, para volver a tenerte Más de un año ha pasado, para volver a tenerte Lo que daría Dios mío, para nunca más perderte Lo que daría Dios mío, para nunca más perderte Para toda mi gente alegre, báilalo En la provincia de Imbagura, un abrazo Para toda mi gente bonita Ahí, ahí, eso Quisiera ser mi vida, el sol cuando tienes frío Quisiera ser mi vida, el sol cuando tienes frío Mil veces yo escucharte, te quiero amor mío Mil veces yo escucharte, te quiero amor mío Después de tanto tiempo, volvimos a encontrarnos Después de tanto tiempo, volvimos a encontrarnos Porque ser amor mío, imposible olvidarnos Porque ser amor mío, imposible olvidarnos Y con el estilo que a ti te gusta Con sabor Más de un año ha pasado, para volver a tenerte Más de un año ha pasado, para volver a tenerte Lo que daría Dios mío, para nunca más perderte Lo que daría Dios mío, para nunca más perderte Después de tanto tiempo, mi amor Más vale tarde que nunca ¡Vaya mi amor mío! Quisiera ser mi vida, el sol cuando tienes frío Quisiera ser mi vida, el sol cuando tienes frío Mil veces yo escucharte, te quiero amor mío Mil veces yo escucharte, te quiero amor mío Óyeme que rico mango, con más caché Dime Uli, pero volveremos con más caché